Como sabéis, lo habíamos hablado el otro día y es que hay un nuevo evento muy próximamente donde podremos conseguir singulares y objetos muy importantes. Desconocemos qué singulares regalarán, así que nos callaremos. En el vídeo que está por aquí o por aquí tenéis exactamente toda la información que se tiene a día de hoy y los posibles Pokémon que podrían regalarnos. Así que, antes de comenzar, espero que todo el mundo haya dejado su like y esté suscrito. Si no, pues me pongo muy triste porque más del 60% de personas no están suscritas a mi canal, de los que ven mis vídeos, lógicamente. Aunque bueno, ahora ya es un 59% porque la gente se está suscribiendo, así que muchas gracias a todos. Espero disfrutéis del vídeo. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Va a ser rápido y conciso. Sabemos que hay un montón de regalos misteriosos y hay veces que no nos damos cuenta. Ya sabéis que yo os traigo la noticia el día que anuncian realmente ese evento. Os la vuelvo a traer el día que sale el evento y suelo traerla el último día de dicho evento. Es decir, cuando caduca. Pero este año han hecho eventos muy largos, con una duración de un año. O sea que hay tiempo para que los canjeéis. Y ya dije en vídeos anteriores que iba a avisar temporalmente cuando estuviese a punto de acabar. Y queda un mes para que varios regalos acaben. Así que vamos a ver qué regalitos podéis canjear. Y bueno, en cierta manera prepararos para los nuevos eventos que van a llegar. Importante, tenéis en el vídeo de hace dos días, si no me equivoco. Un código para conseguir los Pokémon para derrotar a Incineroar. Y en otro vídeo tenéis códigos para conseguir todos los legendarios de Kanto. Así que bueno, podéis aprovechar, ir al canal y conseguirlos. También son regalos. Solo necesitáis Nintendo Switch Online, no pido más. Y bien, ¿qué eventos están caducando? Pues bueno, deciros antes de nada que toda esta información la he conseguido gracias a Pokeos. La tiene toda recogida en su página web. Y bien, el 30 de este mes, el 30 de septiembre, acaban dos eventos. Una especie oculta dulce o una salada y el espirigatito de Lico, ¿vale? Muy importante. Este Pokémon, pues no tiene nada especial, pero es un Pokémon de evento, vamos a decir, específico de un personaje. Es como si fuese un Charmander de As, por ejemplo. Bien, después de estos dos, el 30 de septiembre, en octubre, termina el rebabrún de evento de, bueno, pues... Vientos de Paldea, que era una serie que sacaron regalo por capítulo. Así que, varios de estos regalos, pues lógicamente, vienen asociados a esa serie. Un mes después, el 30 de noviembre, caducará el Gimme Goal que tenéis aquí, que podéis conseguirlo también gracias a Vientos de Paldea. Solo tenéis que poner el código que aparece en pantalla en cada una de las imágenes, si no lo habéis canjeado. También el 30 de noviembre caduca, pues, un cosmético. La gorra Teracristal, la gorra Terastal, caduca y no podrás conseguirla nunca. Es un objeto bastante, bueno, vamos a decir, exclusivo, aunque a algunos nos importe. Pero a mí me gusta coleccionar cosméticos, al igual que coleccionar todos los Pokémon de evento. Y bueno, pues, lógicamente, este es uno más. Hablando de coleccionar quien quiera todos los Pokémon de evento, de todas las generaciones, que sepa que en el Discord los miembros podéis conseguirlos. ¿Cómo? Pues, en el mismo Discord tenéis un enlace donde podéis conseguir todos los Pokémon y pedirlos al bot. Sencillo, fácil y rápido. Más información me la preguntáis por Discord o donde queráis. Recordad que tenéis un Discord en la descripción, que es de miembros y otro de no miembros. En el de miembros están los bots de reparto automáticos. Pero tranquilo, si no eres miembro también tienes un bot donde puedes disfrutar de Pokémon gratis llamado Pokefree. Sí, está todo en Discord. Seguimos, y es que también el 30 de noviembre caduca el Quaxly de Dot. Así que, bueno, otro Pokémon más que puedes canjear. No es gran cosa, pero ahí está. Después, en diciembre, solo nos caduca uno. Otro cosmético. Esta, Funda de Rotom. Funda de Rotom de Noroteo. Saltamos a enero. Y es que Fuecoco también caducará. Todavía queda mucho, pero aquí tenéis el código. Lógicamente tenéis todavía oportunidad de conseguirlo. Después tenemos dos códigos. De Cinta Experto y 30 Veloz Ball. Que ambos caducarán el 28 de febrero. Junto al Pokémon que más dura. Que es ni más ni menos que un Paumot de evento. De Yasobi. Que era una colaboración que hicieron con una canción. Cosas de Pokémon. Pues estos serían todos los códigos que tenéis. Deciros, por supuesto, que los perdidos podéis conseguirlos en el Discord. Como decía antes. Hay muchísimos Pokémon que han estado repartiendo. Pero bueno. Se están preparando para el nuevo evento que va a llegar muy próximamente. Este invierno. Es decir, ya. Así que, bueno. Dime si tienes todos los códigos canjeados. Si te faltaba alguno. Si te ha ayudado el vídeo o no. Esa es la función. Que te ayude. Así que chicos. Espero este vídeo os haya gustado. Hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Cuídense mucho. No olvides que el Super Pokémaster patrocinado del canal tiene todo lo que puedas imaginar. Pokémon Shiny, no Shiny. Competitivos, no competitivos. De evento. Lo que tú quieras. Pokédes completas. Y muchísimas cosas más. Así que tienes el enlace en la descripción. Y un código de descuento. Colas 20. Para que te hagan el 20% de descuento en cualquiera de tus compras. Y dicho esto. Pues nada más. Todo ahí abajo. Y venga. Continuamos.